La comuna de Pencaue fue una de las más afectadas por los recientes incendios forestales acaecidos en la región del Maule. Frente a estos hechos, testigos aseguran saber cuál fue el origen del fuego. Se cayó el cable de Meletri. Mi esposo, por ejemplo, es testigo de que él fue el tercer persona que llegó inmediatamente cuando se dio la alarma del incendio. Y también se produjo otro foco, el segundo foco, que ahí yo estoy afectada directamente del producto del segundo foco, que fue en la parte del molino, que también fue producto de la caída del cable de Meletri. Dicha denuncia ha sido respaldada por el resto de los afectados de esta localidad, razón por la cual han decidido organizarse para enfrentar a los presuntos responsables. Ya se han presentado una demanda contra la empresa eléctrica porque fueron cortocircuitos que hubo a raíz de que no fueron limpiados los cables en la pasada de los bosques. Entonces, eso fue lo que produjo y fue visto por los vecinos en el sector de Palma de Toconei. Por lo menos ya se presentó la demanda contra la empresa porque sí habría sido la que originó el incendio que afectó a nuestra comuna. Producto de la negligencia, la falta de mal tensión del tendido eléctrico. Yo creo que es muy importante dar una señal a la empresa privada para que también ellos tomen conciencia cuando hacen los trabajos lo hagan bien. Que no pongan y perjudiquen a agricultores producto de una negligencia de ellas. Un primer conjunto de vecinos perjudicados ya hizo efectiva esta acción judicial, argumentando que los presuntos descuidos en el mantenimiento de las líneas energizadas fueron el detonante de los siniestros. El municipio no descartó hacerse parte de futuras denuncias. Estamos estudiando qué vamos a hacer con los vecinos, los agricultores también están pensando en presentar esta demanda y si es así los vamos a apoyar en todas sus gestiones. Hace algunos días, estos han dictado un recorrido que se ha logrado por parte de INDAP a fin de mitigar las pérdidas. Sin embargo, buscarán llegar hasta las últimas consecuencias. Esto fue una catástrofe, pero muy grande. Entonces yo creo que el metal aquí tiene que responderlo a nosotros, a todos los damnificados que fuimos. Solo en Pencaue, alrededor de 14.000 hectáreas resultaron totalmente quemadas, con la destrucción de pardos, muerte de animales, sistemas de riego tecnificado, bosques completos y plantaciones frutícolas. Estos agricultores solo quieren justicia.